Gracias. 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 Estos son los dos podemos decirle que no al casero más grande del mundo. He citado solo algunos casos, pero podría pasarme el día entero citando situaciones que vivimos cada día en el sindicato. También queríamos decirle una cosa. Nosotros tenemos claro el enemigo al que nos enfrentamos. Es un sistema rentista que acumula cada vez más viviendas para ganar cada vez más dinero a costa de nuestro salario. Y lo hace porque lo puede hacer, porque las leyes y este Congreso lo permiten. También podría detenerme a explicarles cómo respondemos los inquilinos ante esto. A lo largo y ancho de este país, los sindicatos no paran de crecer. Solo les voy a decir que en las últimas semanas hemos estado preparando una manifestación para este sábado en Barcelona y 1.800 personas se han acercado para intentar ayudar a preparar esta manifestación. Nosotros hacemos frente al problema cada día, pero para empezar a resolverlo hace falta que sean ustedes los que se pregunten para quién trabajan. ¿A quién quieren resolver el problema de la vivienda? ¿A Merlin Properties, que esta misma semana ha anunciado que se va del país si le dejamos de hacer regalos fiscales? ¿O a las millones de personas que vivimos de alquiler? Hoy vivimos una situación de urgencia que tiene principalmente cuatro causas. Los precios de los alquileres, la inseguridad que vivimos los inquilinos, la oferta secuestrada que no obedece a usos residenciales y la profunda desigualdad que está generando el actual modelo. Vamos hacia el primer problema, el precio. Hoy los inquilinos dedicamos la mitad de nuestro sueldo a pagar el alquiler. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Que si trabajamos ocho horas, hasta el mediodía, hasta la hora de comer, estamos trabajando exclusivamente para nuestro casero. Dicho de otra forma, hoy es día 18 de noviembre. Desde hoy, hasta que volvamos a cobrar nuestro salario, todo lo que trabajemos de ahora hasta llegar al final de mes será exclusivamente para pagarle el alquiler a un casero. Cuando nos ingresan la nómina, se nos esfuma inmediatamente. Después de pagar el alquiler, la luz, el agua y el gas, ¿cuánto dinero nos queda? Pues nos quedan 200, 300, 400, 500 euros. Y yo quisiera preguntarles, ¿quién de ustedes podría sobrevivir, podría llegar hasta final de mes a partir de hoy con 200 euros? Me gustaría que por favor levantase la mano. En cambio, los beneficios de los que se lucran con las viviendas no han parado de crecer. En la última década, los alquileres se han doblado. ¿Qué quiere decir esto? Que un piso que antes costaba 600 euros, ahora vale 1.200 euros. ¿Qué ha hecho el casero para que se merezca esta subida de ingresos? La respuesta es nada, absolutamente nada. Sin embargo, las consecuencias de este disparate no solo las sufrimos nosotras. Las sufre la economía en general. Es dinero que va a una economía especulativa y no a la economía real de este país. ¿Cuántos bares y restaurantes de este país podrían bajar el precio de sus menús? ¿Cuántas fruterías podrían volver a precios de 2020 si no estuvieran asfixiados por el precio del alquiler? ¿Han preguntado alguna vez a un inquilino en qué gastaría su dinero si pagara menos alquiler? Porque nosotros sí. Y lo que nos dicen es en alimentarse mejor, en comprar libros, en pagar extraescolares para sus hijos, en ocio, en ir al cine, ir al teatro o en cosas tan necesarias como ir al dentista o cambiarse las gafas. Todos estos derechos que, por cierto, están restringiendo al negarse a bajar los precios de los alquileres. El precio de la vivienda, sin embargo, no es solo una discusión técnica. Es sobre todo una discusión política. Lo que hacen al permitir estos precios es directamente restringir la libertad de la mayoría de la población. Al defender la libertad abstracta del mercado, lo que hacen es reducir la libertad real, concreta, de la gente corriente. Segundo problema, la inseguridad. En este país sucede una cosa que no sucede en los países de nuestro entorno, que es que cuando se nos acaba el contrato de alquiler, al cabo de cinco o siete años, el casero puede decidir unilateralmente no renovar el contrato, sin necesidad de dar ningún tipo de justificación, a pesar de que el inquilino haya cumplido con cada una de las cláusulas del contrato. ¿Qué supone esto? ¿Cómo va a quejarse un inquilino de que tiene humedades, de que no le funciona bien la caldera, si vive constantemente bajo la amenaza de que igual, si se quejan, no le van a renovar el contrato? Trasladan esta situación al mercado laboral y lo van a entender. Alguien con un contrato temporal le va a dar mucho más miedo quejarse de las condiciones laborales, de que está haciendo horas extra o de que no hay seguridad, por miedo a que no le renomen el contrato de trabajo. Y esto está pasando también, está dando lugar a muchos tipos de extorsiones. A la gente le están llegando mensajes de WhatsApp que dicen o me pagas 300 euros de ahora en adelante o te tienes que ir a la calle. Una extorsión que mucha gente acaba sucumbiendo por miedo a tener que enfrentarse a lo que se encuentran los portales, que son básicamente zulos a más de 1.000 euros. Los inquilinos no solo nos sentimos inseguros y angustiados por tener que asumir condiciones infames, sino por el miedo de tener que cambiar de casa cada dos por tres. En Barcelona, más del 80% de los inquilinos nos hemos mudado en los últimos cinco años. Y en Madrid, más del 60% de los inquilinos se ha mudado en los últimos cinco años. Estas no han sido mudanzas por placer, sino que han sido mudanzas forzosas. Una de cada dos mudanzas ha sido forzosas. O sea que en realidad han sido desahucios invisibles, desahucios donde no aparece la policía, no aparecen los juzgados, pero donde la gente se tiene que ir de su casa y de su barrio a la fuerza. Y cambiarse de casa significa lidiar con un montón de problemas más allá de la pérdida del hogar. Es cambiar los hijos de escuela. Es alejarse de los padres a quien tenemos que cuidar o de los abuelos que nos ayudan con los críos. Es alejarse cada vez más de tu lugar de trabajo y es abandonar tu barrio. Son desahucios invisibles y son desahucios legales. Tomemos un caso, por ejemplo. Tomemos el caso de Lisenda. Lisenda tiene 61 años. Ella lleva 34 años viviendo en su piso actual con su marido Víctor y su hijo Ángel. Vive a 20 minutos de su madre, a quien va a ver prácticamente a diario para cuidarla. En 2022, un fondo de inversión compró su edificio y le dijo que se tenía que ir, que no le iban a renovar más el contrato. En definitiva, condenarnos a vivir siempre con angustia e inseguridad significa hacernos menos libres. Es contra la libertad de Lisenda, de Víctor, de Ángel y la libertad de todos contra la que se está tentando ahora mismo. El tercer problema que queríamos exponer es el desvío de las viviendas a otros usos o la oferta que está secuestrada. ¿Por qué quieren echar a Lisenda en este caso? Lisenda es una vecina que en su propio blogue ha tenido que ver cómo más de siete familias se iban. ¿Y por qué? La respuesta no es complicada y la habéis escuchado en medios seguros. La quieren echar porque es más rentable tener esta propiedad como alquiler de temporada que como alquiler habitual. Porque mientras Lisenda y su familia paguen 600 euros, se hacen un alquiler de temporada, lo están cobrando a cuatro veces más, a 2.500. Nos dicen que el problema de la vivienda se soluciona construyendo más pisos, que hay que aumentar la oferta. ¿Quieren hablar de oferta? Hablemos de oferta. Según el INE, el 14% del parque de vivienda en este país está vacío. Según el Banco de España, el 10% de las viviendas en el parque de alquiler se han desviado a mercado turístico. Y según los portales de inmobiliarios, en ciudades como Barcelona, el 70% de la oferta ya es de temporada. Si hablamos de oferta, hay que hablar precisamente de las millones de viviendas que se han desviado a mercados que no tienen nada que ver con el hogar, que no son mercados residenciales, sino que tienen otros usos, usos antisociales. Una vez más, ¿la libertad de quién? ¿La libertad para quién están trabajando ustedes, la de los especuladores? Y, en cuarto lugar, la profunda desigualdad que se está generando a través del actual modelo. Por una parte, los inquilinos somos cada vez más pobres. Por otra parte, los caseros cada vez son menos y concentran más propiedades inmobiliarias. Esto no es una generalización, son datos oficiales. Los rentistas son hoy el doble de ricos que los inquilinos, incluso antes de cobrar las rentas inmobiliarias. Los caseros, de hecho, son el grupo de mayor renta en España. O sea que el alquiler es básicamente una transferencia mensual de la mayoría más humilde a la minoría más rica. Y esto no es una condición pasajera. La mayoría de los inquilinos los seremos toda la vida. Solo un 6% de los inquilinos vamos a heredar una vivienda entera. La mayoría de inquilinos no vamos ni esperamos poder comprar una vivienda a Tocateja. ¿Cómo vamos a poder comprar una vivienda si cada mes nos roban la mitad del sueldo? Esto hace imposible que podamos ahorrar. Entonces, yo creo que la siguiente pregunta debería ser quién se está quedando estas viviendas, ¿no? Sigamos el dinero. El 60% de las compras de viviendas se están pagando al contado, a Tocateja, sin ningún tipo de hipoteca. ¿Quién puede comprar a Tocateja? Entre el 2008 y el 2020 la mitad de las viviendas que se han comprado han sido a nombres de empresas que tienen ocho inmuebles o más. ¿Esta es nuestra idea de libertad? ¿La libertad de una élite rentista que cada vez concentra más y más viviendas? Y aquí seguramente yo creo que algunos se preguntarán o pensarán a ver, ¿todos conocemos algún casero? Y seguramente ustedes sí que los conozcan. Por algo hay 615 viviendas declaradas entre 287 diputados. Pero la realidad es otra. Los rentistas son solo una minoría. Estamos hablando del 6% de la población española. El 94% somos inquilinos o propietarios que usamos nuestras viviendas para vivir en ellas. Algunos han buscado confundir estos dos términos, propietario con casero. Pero no hagan como si fuera lo mismo alguien que tiene seis pisos y puede vivir de rentas, es decir, vivir del trabajo de otros, que un trabajador que se ha hipotecado 30 años para comprarse un piso y lo utiliza para lo que sirven los pisos, que es para vivir en ellos. En este punto me gustaría hacer una pausa y que nos paráramos un momento a pensar ¿hacia dónde vamos si todo esto sigue igual? ¿Qué ciudades queremos para el futuro? ¿Ciudades en manos de inversores a quienes nuestros hogares y nuestros barrios les dan completamente igual? ¿Ciudades donde las propiedades están concentradas cada vez en menos manos y donde los rentistas son cada vez más ricos y los inquilinos estamos cada vez más asfixiados? Señorías, ¿cuál es su plan? ¿Alguien de esta sala tiene un plan? Me refiero a un plan serio, capaz de abordar de raíz los cuatro problemas que acabo de enumerar. Repasemos cuáles han sido las últimas medidas. 150.000 personas salen a la calle y su respuesta y su respuesta es dar otro bono joven que va a acabar en manos de rentistas que van a seguir subiendo el precio del alquiler. ¿Más avales para hipotecas imposibles de pagar que acabarán enriqueciendo los bancos? ¿Pedir por favor a los caseros que sean solidarios con los pobres inquilinos? ¿Mantener como vista de vivienda a una ministra que constantemente defiende a los rentistas? ¿Seguir estudiando si hay que regular el alquiler de temporada? ¿De verdad necesitan seguir estudiándolo? ¿Seguir perdonando impuestos a los fondos buitre? Durante años han legislado para convertir este país en un paraíso fiscal para rentistas. Han puesto alfombras rojas a los fondos buitre y han mirado hacia otro lado entre los abuses sistemáticos que padecemos los inquilinos. Y ahora que hay miles de personas en las calles ahora que ven que la vivienda se puede llevar por delante a este gobierno y a muchos otros ¿Hay algún plan? ¿Hay alguien al volante? A ustedes les encanta presentar este problema como un problema muy complejo que tardará años y años en resolverse. Que lo están intentando y lo intentan y no pueden. Basta. Esto hay que decirlo claro. Hasta ahora no han querido solucionarlo. Es un tema de voluntad y es un tema de valentía política. Hoy traemos aquí cuatro soluciones que responden a los cuatro problemas que acabamos de explicar. En primer lugar, ante los precios abusivos una bajada del 50% de los alquileres. Ya no nos vale con frenar las subidas del alquiler. Es que han tardado demasiado. El PSOE y Unidas Podemos firmaron un acuerdo para regular el precio del alquiler en diciembre de 2018. Esta regulación empezó a funcionar en Cataluña en marzo de 2024. Durante este tiempo el alquiler ha subido cada mes 118 euros en Cataluña y 200 euros en Barcelona. 200 euros extra que cada mes los miles de inquilinos tendremos que pagar durante 5 o 7 años de contrato porque ustedes tardaron 4 años en hacer algo tan simple como congelar los alquileres. Por esto hoy no venimos a hablar de parar las subidas. Ahora los precios de alquiler tienen que bajar y tienen que bajar de forma drástica. Hay que reparar el daño que se ha hecho. Hay algunos que para convencernos de que hay algún camino para bajar los alquileres nos prometen construir muchísimo y otros que evidentemente se frotan las manos cuando lo escuchan. Tres datos. Uno, España es de los países de la OCDE con un número mayor de viviendas por habitante, más de 500 unidades por cada mil personas. Dos, cuando más construimos durante la burbuja inmobiliaria que se construyó más que Alemania, Francia y Reino Unido juntos es cuando más crecieron los precios de los alquileres. Solo hace falta remitirnos a la historia de este país. Por sí solo, construir no hará bajar el precio del alquiler. Tres, al ritmo actual llegaríamos a niveles de vivienda asequible como los de Viena en el año 2861. Esto es de aquí a 27 generaciones. Por lo tanto, hay que bajar los alquileres de forma inmediata. Segunda solución. Ante la inseguridad permanente y la angustia de los inquilinos, contratos indefinidos. En Alemania, la mayoría de contratos lo son. En Austria, Dinamarca y Suecia también. En Francia, renovación automática de todos los contratos. En Países Bajos tenían contratos indefinidos. Liberalizaron el mercado durante los años y ahora estando de cuenta que era un error y han vuelto a los contratos indefinidos. Insisto, esto es cuestión de voluntad política. Si no lo hacen es porque no quieren y no se los vamos a perdonar. Tercera solución, que igual parece una obviedad, pero como lo hemos visto antes, no lo es. Las viviendas tienen que servir para vivir en ellas. Hay que incorporar las viviendas vacías, las viviendas destinadas a usos anómalos como oficinas y recuperar los millones de viviendas que están secuestradas por el alquiler turístico y alquiler de temporada. ¿Qué sentido tiene que un turista que viene a pasar tres días a mi ciudad pueda tener techo mientras no tengamos techo garantizados nosotros, los vecinos y vecinas? Toda esta oferta se puede recuperar. Si queremos hablar de oferta hablamos de la oferta secuestrada que ya existe en nuestro país. Y cuarta, hay que luchar contra el acaparamiento de viviendas. Hay que prohibir comprar vivienda si no es para vivir en ella. Esto no es una idea muy original. Esto está pasando en ciudades como Ámsterdam. En Ámsterdam desde el año 2021 solo pueden comprar viviendas aquellos que vayan a vivir en ella durante los próximos cuatro años o cooperativas o entidades sin álbum de lucro. Pero quien quiera la vivienda para invertir y para especular no es bienvenido. Y hacia aquí es donde tenemos que caminar. Y por último hay que luchar contra el acaparamiento de viviendas y para esto hacen falta medidas fiscales valientes. Es decir, medidas fiscales que sean realmente progresivas que a quien quieren acumular y acumular viviendas tengan que pagar más impuestos. En resumen, bajar los adquileres un 50%, contratos indefinidos, recuperar las viviendas secuestradas por usos que no son los usos residenciales que es para lo que sirven las viviendas y prohibir las compras especulativas. Todas las medidas son medidas realizables. Podrían ponerse a ello mañana si quisieran. Solo hay un obstáculo que es que tomarlas en consideración significaría tocar los beneficios de la minoría rentista de este país que quiero recordar que son un 6%. Para terminar, me gustaría decir que ya hemos venido aquí muchas veces. No es la primera vez que asistimos al Congreso a exponer medidas. Yo misma me he reunido con muchos de ustedes varias veces, hemos propuesto leyes y discutido coma por coma sus enmiendas y, sinceramente, y déjenme que lo diga claramente, no les ha dado la gana. Ustedes se han dedicado a bloquear medidas que proponíamos, a descafeinar las medidas que hemos conquistado, a dejar vías de escape de forma muy consciente para que los caseros se puedan saltar las leyes, a no velar por su cumplimiento o directamente a llevarlas a los tribunales para que los tribunales les hagan el trabajo sucio. Volviendo a la realidad, la buena noticia es que Alicenda Alicenda, la inquilina de la que hablábamos antes, no está sola. Desde que supo que la querían echar de su casa, se unió al sindicato y llamó a la puerta de sus vecinos, organizó su bloque. Este bloque se llama Casa Ursula y en este noviembre cumple tres años en lucha. Durante estos tres años no se han rendido. Han celebrado fiestas para recaudar fondos, han organizado asambleas para hablar con los vecinos, han hablado con los comercios, han hecho manifestaciones, han ocupado la sede del fondo de inversión, han ocupado la sede del distrito municipal y lo mejor de todo, han animado y ayudado a otros bloques a hacer exactamente lo mismo. Durante los últimos años, ese precisamente ha sido nuestro mayor aprendizaje, que somos nosotros quienes estamos sosteniendo este sistema rentista y, por lo tanto, está en nuestras manos cambiarlo. Mientras ustedes no tomen las medidas valientes y las medidas necesarias, tendremos que ser nosotros, los inquilinos, los que tengamos que tomar nuestras propias medidas, porque nosotros somos quienes tenemos las llaves. si ustedes no bajan los alquileres, vamos a ser nosotros los que los bajemos. Caminaremos hacia una huelga de alquileres, porque sabemos que si nosotros nos plantamos, a ellos se les cae el negocio, el negocio de jugar con nuestras vidas. Se ha acabado, se acabó, se ha acabado. Este sábado llenaremos de nuevo las calles de Barcelona para demostrar que con nuestras casas y con nuestros hogares y nuestras vidas no se juega. Gracias, señora Alcarazzo. A continuación, tienen la palabra por un tiempo de cinco minutos los representantes de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Por el grupo parlamentario vasco tiene la palabra la señora Baquer. Ay, perdón, la señora Belarra por el grupo parlamentario mixto. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señora Alcarazzo. Quería darle las gracias por su exposición tan detallada. Creo que es difícil, en general, poder articular un discurso en el que hay verdad, en el que hay realidad, en el que hay vida y al mismo tiempo poner encima de la mesa propuestas que son perfectamente solventes y que son perfectamente plausibles y perfectamente se pueden hacer en nuestro país si hay voluntad política para hacerlas, como muy bien ha explicado usted. Así que lo primero que quería hacer era darle las gracias por su exposición. No siempre se escucha emoción en este Congreso, así que se agradece un poco de realidad. Perdón, no sé si no les parece suficientemente interesante. A mí sí me lo parece. Quería plantearle algunas cuestiones si nos las pudiera responder. Para nosotras este tema es absolutamente central. Usted lo ha explicado muy bien, pero nosotras hemos dicho muchas veces que la vivienda es el gran negocio español. Ha sido el gran negocio desde que el señor Arrés, el ministro franquista, dijo que España tenía que pasar de ser un país de proletarios a un país de propietarios. Las políticas del bipartidismo que han permitido la especulación que usted ha detallado también han sido las causantes de que estemos en la situación actual, que la estructura de propiedad actualmente en nuestro país sea la que es. Y solo atajando esas políticas bipartidistas de vivienda vamos a ser capaces de hacer una redistribución de los recursos y garantizar un derecho fundamental que quiero recordar hoy aquí está amparado en la Constitución española. La Constitución española reconoce el derecho a la vivienda en nuestro país y actualmente no se garantiza. Usted ha explicado muy bien y a mí me parece que es el eje central que este es un problema de desigualdad. Es un problema en el cual se están extrayendo recursos, el trabajo, el sudor, el esfuerzo de la gente cada mes. Ese salario se está destinando a una economía absolutamente improductiva, como usted bien ha explicado, a la economía especulativa que hace unos pocos se enriquezcan. ¿Qué le quería plantear yo hoy aquí? A mí me gustaría saber qué piensan ustedes sobre el papel de los grandes medios de comunicación en cómo se está presentando el problema de la vivienda en nuestro país. Porque a mí no me parece, Baladí, que tengamos una presentadora, por ejemplo, como Ana Rosa Quintana, que todo el día está bombardeando a través de una tribuna excepcional, mucho mejor que la del Congreso de los Diputados, para hacerle llegar a la gente de nuestro país que el problema de la vivienda en España es la ocupación en vez de el problema de especulación que usted se está explicando aquí también. A mí esa pregunta me parece importante. También ha señalado usted, aunque no se ha detenido en ello, si puede ahondar un poquito, en el papel que tienen los portales como el idealista en el control de precios. Porque se ha criticado, usted lo sabe muy bien, se nos criticó mucho por trabajar para incluir en la ley de vivienda la regulación de precios. Usted lo ha explicado perfectamente, precisamente porque este es el gran negocio español. La resistencia del Partido Socialista a incluir la regulación de precios del alquiler en la ley de vivienda llevó a mi grupo a tener que condicionar en dos ocasiones los presupuestos generales del Estado para que esa regulación se incluyera y, aun así, estoy 100% de acuerdo con usted. Hemos llegado tarde, porque mientras teníamos esa discusión, los alquileres no paraban de subir y hoy nos encontramos en una situación en la que o se bajan los precios por ley o, si no, la emergencia habitacional se ha descontrolado totalmente. Por tanto, yo quería preguntarle también si cree que tiene alguna relación esta pelea tan dura que hemos dado con el Partido Socialista con el hecho de que ASVAL, por ejemplo, las patronales inmobiliarias sean una de las puertas giratorias del Partido Socialista, que está presidida por exaltos cargos del PSOE desde tiempo A, desde Joan Clos hasta la actualidad con Elena Beunza, si eso tiene algún papel. El papel de los portales como idealista en el control de precios que se habla mucho de que no se puede controlar el precio desde lo público, pero sí hay un control de precios por parte de los rentistas como también apuntaba. Y después, yo me gustaría también que explicara un poco más en detalle si es posible por qué es perfectamente posible algo que han propuesto ustedes, esa bajada del 50% de los alquileres y que nosotros hemos propuesto también para condicionar la aprobación de los presupuestos generales del Estado, una bajada del 40% de los alquileres porque eso es perfectamente posible y quiero recordarles hoy también aquí a mis compañeros y compañeras que en España ya hubo una congelación de facto de los alquileres que estuvo en vigor durante la aprobación del escudo social en pandemia y que sirvió para bajar los precios un 4,5% y que en el momento en el que se levantó esa congelación los precios se dispararon como muy bien ha explicado la compareciente. Es decir, que la regulación de precios funciona pero es necesario que se aplique en todo el territorio y no esté al albur de la voluntad de comunidades autónomas ahora en manos muchas de ellas del Partido Popular pero las comunidades que están en manos del Partido Socialista tampoco regulan los precios del alquiler que es una herramienta que tiene la ley de vivienda. Yo creo que eso son cuestiones que son relevantes y para terminar porque hoy creo que lo interesante es escucharla a usted a mí sí que me gustaría transmitirles que creo que es evidente que se ha tomado una conciencia por parte del movimiento social de cuál es el adversario que son rentistas enormemente poderosos y creo que es evidente que ustedes son y se lo quiero decir porque no sé cómo van a ser el resto de intervenciones la punta de lanza de la democracia en España. Nosotras pensamos que ustedes fortalecen la democracia y que necesitamos un movimiento social fuerte que reequilibre la balanza y que mejore la correlación de fuerzas para garantizar ese derecho en este Congreso. Eso es lo que piensa mi grupo se lo quiero decir porque creo que solo si la correlación de fuerzas aquí y en las calles es mejor vamos a poder seguir avanzando en derechos como se ha demostrado con todos los derechos laborales con la jornada de ocho horas con la sanidad pública la educación pública todos los derechos que hoy disfrutamos y que se ganaron en la calle peleando como muy bien están demostrando ustedes. Muchas gracias. Gracias, señora Belarra. El Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora Vaquero. Vaí, Eguerdeón, Anguieto, Ría, Arcarazo, Andrea. Bueno, voy a ser muy breve. Usted ha dicho que las razones para la urgencia habitacional, la urgencia media que tenemos en el precio, la inseguridad, la oferta y la profunda desigualdad. Yo puedo compartir la gran mayoría del diagnóstico que usted ha hecho. Lo que no entiendo muy bien y igual lo puede explicar mejor es con esas medidas que usted ha planteado, lo de la bajada del 50% de los alquileres que me gustaría que detallara más cómo pretende que se obligue a los inquilinos a una bajada del 50% de los alquileres sin que estos retiren la poca vivienda, la poca oferta que hay en estos momentos de vivienda del mercado que es una de las mayores preocupaciones que tiene cualquier administración pública. Es decir, que haya oferta suficiente en el mercado a un precio asequible, sí, pero oferta suficiente porque si no hay oferta dará igual el precio porque no va a haber vivienda. Y a menor oferta las personas más vulnerables, las familias más vulnerables son las que mayores dificultades están teniendo para acceder a una vivienda porque en el listado de aquello de que vamos a ver la vivienda evidentemente la familia más vulnerable es la que no tiene ni opción siquiera a visitar la vivienda. De todos los requisitos que te van pidiendo antes de que te puedan enseñar la vivienda. Entonces, bueno, a ver cómo ese equilibrio cómo lo plantean, cómo plantean que sea realidad lo que usted dice. Por otra parte, también ha hablado de construir más y, bueno, entendemos que tenemos que tener un parque de vivienda en alquiler social y, por lo tanto, lo que tiene que haber es una política pública de vivienda continuada en el tiempo y con fondos suficientes para ellos. Nosotros sí creemos que se tiene que apostar porque hay una vivienda social con una política continuada en el tiempo, no solamente cuando haya fondos europeos, sino cuando no los haya, sobre todo cuando no los haya también, o sea, continuada. Esto puede ser una mejora, pero tenemos que tener mayor posibilidad de invertir durante mucho tiempo. Vivienda asequible, pues, evidentemente, esto ha unido también con lo anterior y el tema de los contratos indefinidos usted también ha planteado. Yo en esta última no voy a entrar porque no tengo datos suficientes para decirle si sí o si no, pero, claro, evidentemente habrá que medir qué consecuencias puede tener o obligar a que los contratos sean indefinidos. Y lo que verdaderamente no comparto es la huelga de alquileres. Lo comparto porque lo que creo es que crea más miedo en aquel que tiene una vivienda a que no se la pague y la ponga en disposición de aquel que lo pueda arrendar. Y ya le he dicho esto es un circuito que al final el que paga el plato es aquel que tiene más necesidad de vivienda y más vulnerables. Las personas jóvenes y las personas migrantes que se están quedando a falta de vivienda, ya no solo vivienda asequible, a falta de vivienda en el mercado sin posibilidades de acceder a un contrato digno de vivienda alquiler. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Pluriracional Sumar tiene la palabra la señora Andala. Gracias, presidenta. Moltísimas gracias, Carmen, per venir y per la teua exposición. Nosotras, desde Sumar, efectivamente solicitamos tu comparecencia por el trabajo conjunto que llevamos realizando junto con sindicatos, organizaciones, tanto en Madrid, tanto en todo del territorio español, porque consideramos, como decía Belarra antes, la punta de lanza de un movimiento social que está ahora mismo aglutinando personas de todas las ideologías y de todas las posiciones, porque, como has comentado, aquí se habla de una minoría rentista, una minoría que está acumulando un capital y en términos económicos estamos viendo cómo hay una, efectivamente, hay un movimiento de inversores a este mercado, pero, además, es un mercado que no genera absolutamente ningún retorno social, no genera ningún beneficio a la ciudadanía, es decir, los rentistas no aportan absolutamente nada a la sociedad y esto, para mí, es muy importante de explicar en términos económicos. Siempre un mercado visto, como bien has comentado, como lo ve nuestro socio de gobierno, como un bien de mercado, pero muchas veces los bienes de mercado aportan al menos algo a la sociedad, pero este está lejos de serlo y, como bien sabes, rechazamos esa idea de un bien de mercado, sino la vivienda como un derecho. Me ha gustado mucho la... perdón, ¿cuándo? No, no está bien. Ah, vale, vale, perdón. Me ha gustado mucho la apreciación que has mencionado, sobre todo la reflexión sobre el secuestro de la libertad. Ese secuestro de la palabra libertad, pero hablando siempre de libertad de unos pocos, una libertad a la que el resto parece que no nos pertenece, a la que el resto es una palabra que estamos alejados, es que, sobre todo, el Partido Popular en Madrid la tiene no solamente secuestrada, sino la ha arrastrado hacia posiciones extremistas, posiciones neoliberales y posiciones donde el que pueda que se pague los derechos. No tengo mucho más que aportar en las medidas que ya has detallado. Algunas de ellas las hemos llevado aquí al Congreso de los Diputados a través de alguna ley muy miniciosa, muy quirúrgica, pero, como bien sabes, el bloque rentista la ha tumbado aquí en el Congreso de los Diputados. La correlación de fuerzas es muy complicada para llevar a cabo leyes, pero sí que no nos excusamos en nuestra responsabilidad como socio del Gobierno de poder batallar de cara a los presupuestos generales un posicionamiento más valiente, un posicionamiento acorde a los países de la Unión. A mí me gustaría plantearte algunas preguntas sobre cómo va la organización de la próxima huelga, cómo tenéis pensado plantear esa huelga de alquileres, si el Gobierno se ha sentado con vosotras y vosotros desde la anterior huelga hasta ahora. También me gustaría que pusieras más ejemplos de algún otro país, porque muchas veces cuando decimos que países como Austria u otros países están aplicando no solamente medidas para proteger el mercado de vivienda, sino también para garantizar este derecho a muchas personas jóvenes, parece como que estamos hablando de algo insólito, cuando esto es bastante normal en otros países. Reiterar mi agradecimiento, excusar a mis compañeros que no han podido estar Gala y Alberto hoy, que les hubiera gustado también participar, pero sobre todo nos hacemos cargo de las demandas, nos hacemos cargo de la responsabilidad y desde luego nuestro compromiso para seguir trabajando en propuestas aquí desde el Congreso de los Diputados. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidenta. En primer lugar, dar las gracias también a la compareciente, a la… Bueno, yo creo que al menos yo y muchas personas que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de escucharla en otros ámbitos, de conocer su representación, sus peticiones y la vocación política que las impulsa. Al final, la vida es política. Quiero decir que la participación en esta comisión es absolutamente acertada, propuesta de sumar, porque efectivamente más allá de comparecencias de personas expertas desde el ámbito de la academia o de altos cargos que han dirigido, yo creo que la parte social, la parte más afectada que relata, como has hecho en esta intervención, cuáles son las afecciones a una mayoría de la población española, en concreto por los precios de alquiler, está muy bien traída a la comisión. Eso en primer lugar y en segundo lugar creo que la acierto en explicar cuál es la visión, cuáles son los efectos y cuáles son los cuatro puntos donde cree necesario la plataforma intervenir y cómo intervenir. Lo digo porque hay una cosa que comparto con usted y que le voy a pedir que al menos también lo haga con nosotros. O sea, yo le voy a hacer preguntas sobre lo que he aprendido aquí, se puede o no, o lo ve en cuanto a lo más que más le preocupa que es la contención del mercado de alquiler, porque es verdad, mire, lo de hablar de generalidades es cuando venimos los políticos aquí a hacer un tuit, a hacer un corte o hablar de grandes elocuencias, de estamos con la lucha, esta bipartidista, nosotros creo que tenemos que tener el respeto debido al compareciente, saber que nosotros no somos quienes está ahí hablando, que nosotros tenemos la obligación todos desde la oposición o del gobierno de dar respuesta en la medida de lo posible y de aprender y escuchar lo que usted se ha dicho. Digo que aquí claramente las responsabilidades están diferenciadas. Usted es una afectada, representa a una plataforma de afectados y todos los demás que estamos sentados aquí somos políticos que tenemos que dar respuesta todos desde donde estamos. Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar saber que es verdad que hay una emergencia habitacional, eso usted lo ha dicho desde el principio, no podemos disfrazarlo. Sí me parece que lleva razón en que no acertamos cuando decimos que es complejo, cuando parece que nos escudamos en que es complejo. Yo le voy a decir mi opinión modesta. Yo cuando digo que es complejo no me refiero a complejo para no hacer nada. A mí me parece complejo la cuestión de la competencia multinivel en el ámbito de la vivienda tanto dentro de los miembros o de las carteras del gobierno porque se habla de la de vivienda del pim pam pum que o sea nosotros si tenemos que hacer de pim pam pum los socialistas no tenemos ningún problema pero quiero decir que para actuar en la vivienda no solo hay que hablar de vivienda lo ha dicho muy bien la compareciente mejor que todos podemos decir los diputados hay que hablar de fiscalidad en la vivienda hay que hablar de fondos europeos hay que hablar de muchas más cosas que de la ministra de vivienda para hacer una política que atienda a la ciudadanía. entonces le preguntaré sobre ese tema me parece complejo si estoy de acuerdo con una cosa con usted lo de la seguridad jurídica el otro día aprobamos sin querer queriendo medio pensionista una medida cuando se aprobó el dictamen de la ley de eficiencia procesal para echar a los inquilinos de manera más fácil cuando eso da mucha más inseguridad jurídica al inquilino quiero decir la inseguridad no está en el arrendador o en el casero como le quieran llamar la inseguridad jurídica es de la persona más vulnerable que yo creo que es la persona inquilina eso lo absolutamente de acuerdo ahora en cuanto a la contención de los precios de alquiler es verdad que ahora está declarada las zonas tensionadas quería saber su opinión sobre el artículo 18 que ya de la ley de vivienda que ya no hay ningún problema para que se aplique porque más o menos ya ha adelantado que es constitucional el tribunal constitucional y luego la voluntad política porque claro hay que tener voluntad política antes decían no hay ninguna comunidad autónoma tampoco socialista que ejercite sus competencias en vivienda yo vengo de una comunidad autónoma la vasca donde ejercitamos las competencias lo puede decir la señora vaquera de vivienda todas las que tenemos hasta apurarla seguridad jurídica por lo tanto si se ejercen en algunos lugares las responsabilidades políticas quería por último la presidenta preguntarle por una medida que mencionó el profesor Bois el catedrático que comparecía propuesta también de sumar de Valencia y que habló en concreto del ejercicio dando la razón al señor Matute de H. Billu sobre el ejercicio de derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas que salen a la venta y que son protegidas y le parece que es una ayuda una medida que pueda ayudar y luego otra medida que esa es del consejero socialista en el País Vasco y quiero saber su opinión porque he hablado de los locales de negocio aquellos locales de negocio vacíos que no van a tener si veo oportuno que en los lugares más tensionados puede haber convenios entre el ayuntamiento y la comunidad autónoma para cambiar el uso de esos locales y poder posibilitar las viviendas de alquiler así como su opinión sobre las cooperativas de alquiler para cesión de uso y gracias a la presidenta por la generosidad del tiempo gracias Muchas gracias señora Romero a continuación por el grupo parlamentario popular el señor Sallas tiene la palabra Muchas gracias señora presidenta buenos días señorías en primer lugar dar la bienvenida a la señora Arcarazo bueno decirle que evidentemente estamos en una realidad y es ante un problema inasumible en materia de vivienda un problema que se está agravando cada día que pasa y que desde que este gobierno que supuestamente venía a hacer una política social pero que desde luego en materia de vivienda ha brillado totalmente por su ausencia ese gobierno lo que hemos visto es en primer lugar un encarecimiento de los precios del alquiler un 32,32% desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa por tanto las políticas de un gobierno supuestamente social no han ido encaminando a resolver este problema y hemos visto también como ese problema que en ese momento en el año 2018 en el mes de julio preocupaba al 2,1% de los españoles hoy preocupa nada menos que al 21,2% según los últimos datos del CIS es por tanto un problema agravado y que desde luego tenemos que resolver en eso estamos de acuerdo lo que ya no vamos a estar de acuerdo es con las medidas que ustedes proponen que son claramente intervencionistas y que nosotros creemos que es el camino contrario a resolver este problema y le explico por qué mire esa ley de vivienda la ley de vivienda que hizo este gobierno que como le digo es claramente intervencionista donde probablemente más se ha desarrollado es en Cataluña y los datos de Cataluña están ahí desde que se aprobó esta ley de vivienda la oferta de alquiler ha bajado nada menos que 17 puntos la oferta de alquiler ha bajado 17 puntos cada vez que sale un piso en Barcelona tiene 362 solicitudes es decir es más fácil que le toque a alguien una primitiva que ser seleccionado en un casting de alquiler esa es la realidad esa es la realidad luego hablaba también de que hoy en España tenemos un parque de viviendas vacías que puede estar en torno al 14% del parque de las viviendas eso es verdad pero hay que analizar dónde están esas viviendas yo me paseo por ejemplo por las calles de Madrid y veo muy pocas viviendas vacías este fin de semana he estado en mi pueblo de Navarra aproximadamente 2.000 habitantes y le aseguro que ahí el porcentaje de viviendas vacías es muchísimo mayor ¿qué es lo que está pasando entonces? que tenemos dos problemas y dos inacciónes del gobierno donde el gobierno está fracasando en primer lugar en materia de vivienda en segundo lugar en materia de despoblación tenemos también que ser capaces de establecer políticas que desincentiven la concentración de la población en las grandes ciudades y permita esa desconcentración en el ámbito rural y eso pasa por ofrecer alternativas para que el ámbito rural también sea atractivo cosa que ahora mismo no está siendo así y por eso le hablo de ese doble fracaso desde luego las medidas que usted ha puesto sobre la mesa generan de todo menos seguridad jurídica y entonces podemos debatir todo lo que quieran sobre esto pero al final no podemos obligar a los que tienen un piso a ponerlo en el mercado del alquiler eso no lo podemos hacer con la ley española en la mano salvo que la cambien hemos visto saltarse la constitución en muchas cosas cualquier día la veremos saltarse en esto también pero desde luego a un propietario no se le puede obligar a poner su casa en el mercado del alquiler se le puede incentivar y desde luego como no se le incentiva es ni anunciando huelgas de pagos del alquiler ni interveniendo los precios ni diciendo que todo el que tiene una vivienda en el mercado del alquiler prácticamente es un fondo buitre que se dedica a extorsionar a los inquilinos etcétera creo que ese discurso ayuda poco primero porque no es verdad casi el 90% de las viviendas que están en el mercado del alquiler son de pequeños propietarios que tienen menos de cinco viviendas no están en los fondos de alquiler que por cierto un gran número de las viviendas vacías si están en manos de las instituciones públicas y aquí hay un gobierno que lleva seis años que no ha sacado las viviendas por ejemplo de la SARE y hay medidas que se podrían presuponer a un gobierno social que desde luego no están por tanto el problema que tenemos hoy en España y lo está diciendo un regulador como el Banco de España lo están diciendo los expertos es un problema de oferta si cada año necesitábamos tener alrededor de 250.000 viviendas nuevas en el mercado y estamos teniendo 100.000 evidentemente hay un gap que tenemos que resolver y eso es el primer problema la oferta y el segundo lugar es que las leyes intervencionistas que está impulsando este gobierno desde luego ofrecen todo menos seguridad jurídica y creo que la seguridad es importante y por otro lado ya con esto concluyo pues efectivamente es inadmisible que los precios de alquileres estén como están pero la solución no puede ser el intervencionismo porque el intervencionismo lo único que va a hacer es agravar el problema muchas gracias muchas gracias señor sallas a continuación para concluir el debate tiene la palabra para contestar las preguntas planteadas por los grupos parlamentarios la señora arcara cuando usted quiera bien muchas gracias por todas las preguntas iré respondiendo por orden por el orden que han sido formuladas bien para responder al grupo bueno al grupo mixto a la señora Belarra ha hecho muchas preguntas entonces vamos a tratar de ser breves en cada una de ellas yo creo que los grandes medios de comunicación tienen y pueden tener un papel fundamental en lo que está pasando los medios pueden contar cuáles son las realidades que estamos viviendo la gente pero es cierto que en los últimos tiempos cuando cada vez se hacía más manifiesto que había que tomar medidas mucho más drásticas hemos visto que se ha dado un giro donde se está sobredimensionando la cuestión de la ocupación y bueno esto hace que personas como mi abuela tengan más miedo más miedo de bajar a comprar el pan por miedo a que lo ocupen el piso que no de que su nieta no vaya a tener una vivienda en su vida entonces bueno básicamente están generando una narrativa de miedo que daña a todo el mundo realmente hace que la gente en nuestro país viva con más miedo y evidentemente hace que se estigmaticen muchísimas comunidades entonces yo creo que los medios podrían estar jugando otro papel y no es así y realmente es una pena cuando hablamos de los portales inmobiliarios creo que es una cuestión que es muy importante entender cómo funciona esto en nuestro país Idealista y otros portales ya han sido condenados por la Comisión Nacional de Competencia por comportamientos parecidos a los de un cártel por cartelización básicamente se nos dice muy a menudo que el mercado del alquiler en este país es un mercado atomizado de pequeños propietarios que no se coordinan entre ellos bien lo que nos muestra la Comisión Nacional de Competencia es lo contrario que básicamente a través de algoritmos lo que hacía Idealista y otros portales es intentar que los honorarios y los precios de los alquileres de diferentes inmuebles se parecieran y básicamente fueran al alza por tanto los portales inmobiliarios a nivel legal también solo se ven como un mero portal o un lugar donde la oferta y la demanda se encuentran en condiciones libres bien esto no es así estos portales son de parte no solo porque evidentemente hacen campañas de información y campañas de propaganda absolutamente condicionadas por la parte que ocupan el mercado sino sobre todo porque en sus propios engranajes están fomentando la burbuja del precio de la vivienda y esto es importante entenderlo y que se le dé seguimiento también a nivel legal después se preguntara por el papel que ha tenido el Partido Socialista y su relación con la patronal inmobiliaria alguna vez yo he dicho que el Partido Socialista realmente recibe muchas presiones de parte de la patronal inmobiliaria y la gente me ha corregido y me ha dicho no no es que reciban mucha presión externa sino que sus propios portavoces literalmente en muchas ocasiones bueno han caído en puertas giratorias tenemos el ejemplo de Joan Clos alcalde de Barcelona y ministro que pasó a ser presidente de Asval tenemos a Isabel Pardo de Vera de secretaria de Estado pasó a ser presidenta de Asval que al último minuto renunció frente a la presión social tenemos a Elena Beunza secretaria general de vivienda a presidente de Asval una vez más y también eso no pasa solamente con el Partido Socialista esto también pasa con Junts para Cataluña por ejemplo tenemos ejemplos como Lourdes Seuró que era la consellera la responsable de la implementación de la regulación de alquileres de Cataluña que se fue a trabajar al Colegio de Administradores de Zincas o a Carla Sala otro supuesto experto que viene aquí a informarnos de las políticas de vivienda pero que también empezó a ser secretaria de vivienda a la Junta del Colegio de Agentes de la propiedad inmobiliaria ¿qué quiero decir con esto? que en este país históricamente se ha hecho mucha énfasis y se ha puesto mucha atención en las puertas generatorias que se daban por ejemplo en los consejos de grandes energéticas y esto es un gran problema pero en vivienda está pasando desapercibido y es muy muy problemático tener a políticos que entran legislan y son quienes tienen velar por el derecho a la vivienda y al minuto que se van fichan por la patronal inmobiliaria y es gente que entra y sale constantemente por lo tanto yo creo que hay un cuestionamiento que aquí el Partido Socialista debe hacerse o sea creo que su posición en materia de vivienda está secuestrada por este tipo de gente que se dedica a pasar de un lado a otro y que realmente si estamos hablando de Asval o sea es el lobby de los fondos buitre en este país muy preocupante después ha habido varias preguntas sobre la regulación de alquileres y las bajadas más pronunciadas tanto por parte del grupo mixto también del PNV igual lo voy a juntar la regulación de alquileres se puede hacer está pasando lo que pasa que la regulación de alquileres en vez de promover una bajada drástica de alquileres habiendo llegado a este punto lo que hace es que las bajadas solo sean para para aquellos pisos que están por encima del precio medio de mercado claro eso es asumir que el precio medio de mercado es un precio deseable y es un precio justo entonces no hay mayor dificultad que esta es decir ahora mismo lo que hemos hecho es decir las bajadas tienen que ir ligadas a la media del precio de mercado pero estas bajadas podrían ir ligadas por ejemplo a la renta media de las familias en los barrios donde se encuentra el inmueble o sea es que no puede ser que el alquiler se nos coma un 50% del sueldo es que esto no puede ser que es que tenemos a una población inclina creciente que vive ahogada y la economía se nos está ahogando en manos de muy pocos entonces la regulación de alquileres se ha aprobado está en vigor en algunas comunidades autónomas lo que pasa que es una regulación de alquileres que está funcionando y está siendo eficaz y ha bajado los precios un 5% en Cataluña a pesar de todo o sea a pesar de no tener ni régimen sancionador ni inspectores ni sanciones de tener un boquete gigante que todo el mundo en esta sala sabe que existe que se llama alquiler de temporada que no han querido regular y donde se están escapando se está escapando toda esta oferta entonces es básicamente solo una cuestión de alterar la regulación actual siguiendo con el Partido Nacionalista Vasco hablábamos de oferta ¿no? de que hay que fomentar que crezca la oferta y vigilar que la oferta no caiga yo creo que aquí hay que ir por partes ¿no? por una parte el impacto de la regulación en la oferta en 2020 en Cataluña tuvimos una regulación de alquileres que estuvo en vigor durante un año y medio fue una regulación bien hecha con régimen sancionador y que no tenía tantos agujeros como la actual y ahí los efectos fueron muy claros esos municipios que regularon los alquileres los alquileres bajaron los municipios que no regularon los alquileres siguieron subiendo y la oferta no cayó sino que los municipios donde se reguló el alquiler siguió subiendo y esto no lo digo yo lo dice el único artículo que se ha publicado en una revista académica una revista avalada por la comunidad científica por lo tanto una regulación de alquileres no tiene por qué hacer bajar la oferta creo que una cosa son políticas de precio y otra cosa son políticas de oferta y son cosas distintas y hay que saber separarlas pero si hablamos de oferta como les contaba antes hay una parte muy importante del parque de vivienda de este país muy importante de la oferta que está secuestrada que no tiene usos residenciales entonces aquí nos estamos lanzando a decir vamos a construir 50.000 viviendas 100.000 viviendas un momento antes de ver cuántas viviendas hay que construir podemos hacer un análisis del parque actual sabemos que parte del pastel se está yendo a viviendas que no se usan para los ciudadanos para que podamos vivir tranquilamente entonces hay que recuperar las viviendas vecías las viviendas derivadas que se han escapado del mercado turístico las viviendas de temporadas las viviendas que ahora por ejemplo son despachos la señora del partido socialista nos comentaba que igual hay que incorporar los locales para que sean de vivienda pero una cosa tenemos vivienda que se están usando como local comercial o sea cuántos dentistas cuántos despachos de abogados están llenos o sea nuestras ciudades están también llenas están llenas de viviendas que se usan no para su función social para lo que están pensadas que es para que la gente viva en ello viva en ellas entonces yo creo que lo que hay que hacer es recuperar toda esta oferta que realmente está secuestrada pero evidentemente estamos de acuerdo aquí nos hace falta un parque de vivienda público robusto y aquí estamos de acuerdo en que esto no es flor de un día sino que es fruto de esfuerzos durante muchas décadas pero yo creo que aquí hay que entender una cosa muy importante ¿no? países siempre se cita el caso de Viena como caso paradigmático esta ciudad que un 66% de la vivienda es asequible esto no pasó porque un día hubo un político que dijo perfecto tenemos un problema con esto vamos a hacer vivienda asequible para que nos hagamos una idea en el año 1931 que es donde empieza este esfuerzo titánico de esta ciudad el sindicato de inquilinos de Viena tenía 150.000 afiliados todos estos grandes parques públicos de vivienda que tienen algunas ciudades europeas existen porque precisamente hubo mucha gente que peleó por ello como ha pasado con muchísimos otros servicios públicos y para cerrar este punto de la vivienda pública primero hagamos un análisis realmente de cuánta vivienda falta y por lo tanto cuánta se podemos recuperar y a partir de aquí hay que ver si hay que construir o sea hay muchas ciudades que están adquiriendo vivienda pública a través del antiguo retrato y muchas otras fórmulas que no son tan perjudiciales para el medio ambiente como lo es la construcción entonces no estamos diciendo no hay que construir bajo ningún concepto pero simplemente hay que construir lo estrictamente necesario y evidentemente lo tiene que construir el sector público o cooperativo porque lo que sabemos es que oferta por oferta no baja los precios después se ha hablado también de la huelga de alquileres y de que esto puede generar mucho miedo y a mí me gustaría que se pararan un segundo a pensar el miedo que vive la gente normal en este país la gente vive angustiada la gente no dice que tiene goteras en su casa que tiene humedades que se le ha estropeado la caldera por miedo a que no renomen en el contrato la gente está dejando de darle desayuno a sus hijos por tener que pagar el alquiler a cada mes tenemos una población inquilina aterrorizada por suerte ahora mismo las cosas están cambiando porque nos hemos dado cuenta que todos nosotras tenemos un problema pero que si nos organizamos igual el problema lo empiezan a tener ellos entonces la idea de alquileres no es una idea de cuatro activistas que se han iluminado o sea cada semana nos llega gente de bloques y bloques que nos dicen estamos desesperados no podemos más si ellos no actúan actuaremos nosotros y nos vamos a la huelga por lo tanto esto va en serio y esto tampoco es un invento de este país esto está pasando en otras ciudades del mundo en Toronto hay huelgas de alquileres en Nueva York la huelga de alquileres es legal en Nueva York si la parte arrendadora si el rentista no cumple con su parte del contrato el inquilino puede dejar de pagar el alquiler hasta que el otro arregle y cumpla con su parte del contrato por lo tanto estamos hablando de que en otras partes ya está reconocido e incluso en este país en el año 31 en la ciudad de Barcelona hubo una huelga en la que participaron más de 100.000 familias y por lo tanto pues hemos venido a contarles esto hoy de que si ustedes no toman medidas valientes y bajan los alquileres que esto no se trata solo de un decreto para bajar los 50% sino que se trata de tener contratos indefinidos y poder vivir tranquilos se trata de prohibir las compras especulativas y que esos inversores que quieren venir a nuestras ciudades comprar viviendas y jugar en el monopoli no lo pueden hacer y recuperar toda esa oferta que está secuestrada pues sí nos van a obligar a tener que declarar una huelga de alquileres y hacia esto caminamos estamos organizando muchísimos comités en todo el país la gente no nos para de llamar y creo que si alguien es culpable de esta situación son precisamente ustedes también quería responder las preguntas del Partido Socialista que me ha sorprendido un poco al principio de su intervención hablando de los expertos yo me quería preguntar aquí ¿quiénes son exactamente esos expertos de vivienda? porque tomemos el caso de Cataluña por ejemplo cinco cátedras de vivienda existen en Cataluña cuatro de ellas las paga exclusivamente el sector inmobiliaria una la paga Tecnocasa otra la paga el Colegio de Administradores de Fincas otra la pagan los agentes de la propiedad inmobiliaria y otra la paga una promotora que se dedica a vender vivienda a fondos buitre entonces yo creo que y aprovecho tu pregunta para decir que en este país tenemos un grave problema con los expertos de vivienda porque son expertos directamente financiados por el sector inmobiliario y la otra pregunta que tengo yo es o sea cuando yo pienso en expertos de vivienda se me ocurren pocas personas más expertas que la gente que me rodea a mí día a día en el sindicato gente que sabe al dedillo cómo funcionan los contratos de alquiler cuáles son las cláusulas abusivas que muchos de los políticos que estamos hoy aquí han hablado con nosotros porque sabemos exactamente por dónde la van a colar cuál es la coma que falta si hay expertos de vivienda en este país somos las miles y miles de personas que estamos dando la cara cada semana porque hay un gobierno que no hace nada cada semana en muchísimas ciudades hay centenares de personas que no acuden al ayuntamiento no acuden a la comunidad autónoma no acuden al gobierno acuden a un sindicato porque somos los únicos que estamos dando la cara entonces que se nos cuestione nuestro grado de expertos simplemente me ha parecido curioso el tema de los locales yo creo que ya lo he respondido creo que es un tema que se podría plantear una vez hayamos planteado la cuestión principal que es las viviendas que ya existen se están usando como locales comerciales o como otros usos que no son residenciales entonces primero recuperemos todas esas viviendas y luego valoremos si además de esto nos hacen falta locales también decir que hay mucha gente que desafortunadamente en este país está viviendo en locales en condiciones infrahumanas y que por culpa de esto ha habido incluso muertes por culpa de las instalaciones eléctricas y evidentemente también contestar la cuestión de las cooperativas las cooperativas de vivienda en cesión de uso nos parecen evidentemente una 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 iniciativa muy interesante en tanto que lo que hacen es desmercantilizar el suelo y promover la vivienda pública a largo plazo y de hecho en Cataluña ya estamos trabajando para que muchos de los bloques que ahora mismo están en lucha que están secuestrados por fondos de inversión puedan convertirse en cooperativas de vivienda en los que los propios vecinos puedan adueñarse de su vivienda y de su futuro y por último responder las preguntas del del Partido Popular decir primero de todo la cuestión de la oferta que ha salido varias veces pero que se ha desviado oferta cuando ha entrado en vigor la regulación de alquileres no es ninguna sorpresa es que el día que se aprobó la ley de vivienda nosotros dijimos es una ley que tiene un problema enorme que se tiene un agujero que se llama alquiler de temporada ahora mismo un alquiler regular un alquiler habitual en Cataluña está regulado hay un precio irregulado pero si el casero quiere hacer contratos basura es decir contratos de temporada por meses el alquiler es libre bueno eso evidentemente genera un incentivo para que se fugue oferta del mercado habitual al mercado de temporada pero claro la solución a esto no es cargarse la regulación sino es precisamente tapar este agujero que es muy fácil de tapar y van a tener la oportunidad de taparlo en los próximos meses si hay voluntad política entonces hablaba de las solicitudes de los portales una vez más yo creo que en los portales inmobiliarios hay que tomar la información con pinzas no son agentes neutrales sino que es una parte interesada del mercado y ustedes también hablaban mucho de las medidas que hemos propuesto son muy intervencionistas ¿no? y prácticamente todas son medidas que defienden sus homólogos en otros países es decir sus homólogos en Países Bajos son los que están promoviendo los contratos indefinidos son los que están promoviendo que las viviendas no se puedan comprar para invertir porque ellos mismos piensan que es la única forma a través de la cual la clase trabajadora de este país o la clase media va a poder acceder a una vivienda entonces yo creo que igual antes de acusarnos de llevar unas ideas muy locas lo que podríamos hacer es alzar un poco la mirada y ver que contratos indefinidos existen en la mayoría de países de Europa y que son sus homólogos los están proponiendo buena parte de esas medidas por último también decir que siempre hay mucho esta cuestión de que en realidad la mayoría de caseros son pequeños propietarios me gustaría igual repetirme pero incidir en esta cuestión primero de todo en muy pocas comunidades autónomas hay datos que sean detallados es decir en Cataluña sí que los tenemos a través del registro de fianzas y yo les puedo dar algunos datos que igual nos orientan un poco en Cataluña dos de cada tres inquilinos le pagamos el alquiler a un casero que tiene tres pisos o más por lo tanto es gente que puede vivir exclusivamente de sus rentas después según la agencia tributaria solo un 6% de la población en España recibe rentas inmobiliarias y creo que es importante detenernos en quién es ese 6% ese 6% cobra el doble de media que los inquilinos sin tener en cuenta los ingresos que perciben de las rentas me repito cada mes hay una transferencia de rentas de la mayoría más humilde a la minoría más pobre y esto es lo que nos debería preocupar este país se nos está rompiendo nuestras ciudades cada vez le pertenecen a unos pocos y a mí lo que me hace gracia es que esto normalmente viene de partidos que se llaman patriotas ¿cómo pueden decir defender un país cuando se lo están vendiendo a trozos? cuando sus ciudades cuando salgan de aquí y miren los pisos a su alrededor cada vez más se los van a quedar inversores que no tienen ningún interés en la vida de las personas que viven en esos pisos entonces si hablamos de soberanía si hablamos de patriotismo pues hablemos de la cuestión fundamental que es que estamos perdiendo el control sobre nuestro parque de vivienda y se lo están quedando gente que solo quiere hacer negocio y por cierto hablando de negocio los beneficios brutos del mercado inmobiliario son de un 10,5% no hay negocio que lo iguale ni la bolsa tiene unos beneficios tan altos y aquí es donde radica el problema en la vivienda la vivienda como más beneficiosa sea menos derecho va a ser y si no entendemos esta cuestión fundamental no vamos a resolver el problema es decir no se puede invitar a una misma reunión a la patronal inmobiliaria y al sindicato de inquilinos porque buscamos cosas diamétricamente opuestos ellos son más ricos ellos son más pobres y yo puedo vivir mejor si ellos bajan sus beneficios entonces el concierto puede ser con esos agentes que sean o de lucro limitado o sin lucro pero lo que no podemos es dejar nuestro parque de vivienda en manos de gente que solo quiere forrarse a través de robarnos la mitad del sueldo y creo que he respondido a todas las preguntas Muchísimas gracias por su comparecencia y por contestar a las preguntas de todos los grupos parlamentarios le agradecemos su comparecencia hoy en esta comisión muchas gracias Muchas gracias a todos por escuchar y por las preguntas Gracias por ver el video